Ese totito es una cana, méteme preso que tú me amas. Se ha tomado cuatro botellas y la estalló con marihuana. La besé como a mi ex, me llevó para su cama. Dale, chodi. Ese totito es una cana, méteme preso que tú me amas. Con la cara que me puso se nota me tienes ganas. No me digas que tú me amas. Le chorré la técnica de Buchanan. She bad-dying rude, but she dyn-jabra. She's pretty like Miss Universe. She loves sex, she loves drink. Party on small hearts. Toda una diabla malvada, me gusta Patrick nomás. Patrick nomás, eso Patrick nomás. Espero entiendan mamás, eso nomás. Patrick nomás, nada. Eso Patrick nomás. Ese totito es una cana, méteme preso que tú me amas. Se ha tomado cuatro botellas y la estalló con marihuana. La besé como a mi ex, me llevó para su cama. Yo. Ese totito es una cana, méteme preso que tú me amas. Con la cara que me puso se nota me tienes ganas. No me digas que tú me amas. Le chorré la técnica de Buchanan. Mi amiga Katy Perry, full Versace, full Pandora. Uso el pelo bien cortico, pero no la exploradora. Tu boquita sabe fresa, pero a veces te demora. Aprendió que el sexo es rico cuando uno no se enamora. Y a todo le dice que así, te lo voy a introducir. Borrachita, tú me amas, pero no te lo creí. De mí mismo ya aprendí. Difícilmente dime a mí. Mi maestro soy yo. Yo no lo aprendí de ti. No world talking. Real man. Real walk. Real love. Real shop. Real thing. Real hookah. Real hookah. Real hookah. Real hookah. Real hookah. Ese totito es una cana, méteme preso que tú me amas. No me digas que tú me amas. La chorrela te chica de juzganá. Dime dónde querés que te. Dime dónde querés que te. Dime dónde querés que te. Tu demonio favorito, baby. Chris Reales. Dile, ¿cómo es esto? San Andrés. Jobbikus, Jobbikus. Ay, ¿cómo es? Ay, traigo una perra de lluvia. Que cosa es así. Gulats, gulas, gulas. Spiral. Mónio favorito, mama y creí real habi. Frey. Fai, 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 ha, ha, ha. No gozzi nasi. Ha, ha, ha. Oh yeah. Jobbikus, to the world. Pulsiflese, mese. Pulsiflese. From San Andrés, go right back to Carta, ena. Santa Marta. Ese totito es una cana, méteme preso que tú me amas. Se tomó cuatro botellas y la estalló con marihuana. Las veces como a mi ex, me llevó para su cama. Ese totito es una cana, méteme preso que tú me amas. Con la cara que me puso se nota me tienes ganas. No me digas que tú me amas. Le chorré la técnica de Burkana. Ya sea que tú me amas. Ten словos a mi ex, me qu